El nombre que te viene a la cabeza inmediatamente es el de Ponte Areas. Cuando se acercan las fiestas del Corpus, la villa en la que piensan gallegos y foráneos es Ponte Areas. Cuando el arco iris pasa de ser celestial a terrenal, eso, eso es el Corpus en Ponte Areas. El efímero paso de los colores del arco de Abella se posa en tierra, azul, verde, amarillo, rojo. Todos los colores quieren formar parte de la fiesta, de la devoción, del arte. Los vecinos se afanan en tener todo a punto desde la noche anterior. La procesión da fe del trabajo bien hecho y camina lenta como si quisiera volar al ras para mantener intacta la belleza. Pero no importa, los pétalos han cumplido su misión, la gente ha dado rienda suelta a su emoción y para el próximo Corpus ya solo faltan 364 días, suficientes para ir pensando en nuevas flores, nuevos dibujos, nuevas emociones. ¡Suscríbete al canal!